Una tierra, Señor, azotada por la delincuencia, una tierra, Señor, donde se ha derramado tanta sangre, Dios, una tierra llena de dolor y de sufrimiento, de tantas familias, Dios, que han tenido que sufrir la pérdida de algún ser querido, y no solamente la pérdida al querido, sino, Señor, verlos descuartizados, desmembrados, Padre, y todo eso duele, duele, Padre Santo, pero Tú eres el que nos puede ayudar, Padre. Hoy clamamos, Señor, que bendigas a nuestro presidente municipal, Señor, ayúdalo a tomar las decisiones correctas, Padre, a los que están en eminencia gobernando esta ciudad, Señor, que den la cara, que hagan la parte que les corresponde, Señor, bendice, oramos por nuestras autoridades, bendice a la policía, bendice al ejército, bendice a la Guardia Nacional, Padre, que de alguna manera, Señor, Tú los has puesto para cuidarnos. Señor, entendemos que también son humanos, entendemos que también tienen miedo, entendemos que tienen familia, Padre, pero, Señor, ayúdanos, Padre Santo, nuestra protección principal viene de Ti, Señor, porque hay familias, Señor, sufriendo la desaparición de algún ser querido, familias, Señor, atemorizadas, que intentan ganarse la vida limpiamente, Señor, ponen un negocio, ponen una tienda, Señor, y con miedo de que alguien nos asalte, con miedo de que alguien, Señor, levante algún familiar suyo, ten misericordia de esta ciudad de Fresnillo, Padre, clamamos no porque seamos buenos, Señor, clamamos reconociendo nuestro pecado, Señor, si alguno nos ve y nos acusa, tiene toda la razón, somos pecadores, no estamos aquí por buenos, no estamos aquí por ser mejor que nadie, estamos aquí solamente por una causa, reconociendo que Tú eres Rey, que Tú eres Señor, Padre, que nuestro descanso y nuestra paz y nuestra bendición proviene de Ti, Señor, alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene. Gracias por ver el video.